La consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, no instalaron casillas en zonas residenciales como Polanco, Lomas de Chapultepec, Tecamachalco, Lomas de Virreyes, Bosques de las Lomas, Santa Fe, Residencial Parque Santa Fe, Paseo de las Lomas, Lomas de Vista Hermosa y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAIM. En esas colonias donde vive el mayor número de capitalinos que tiene el mayor poder adquisitivo, y la capacidad para adquirir boletos de avión, no hay una casilla donde puedan votar por el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. ¿Texcoco o Santa Lucía? Así se realiza la consulta del nuevo aeropuerto. Sigue aquí cada actualización los habitantes de Polanco, y Lomas de Chapultepec tendrán que desplazarse hasta la mesa más cercana en el metro Chapultepec o en la colonia Reforma Pensil. Quienes viven o trabajan en la zona residencial de Santa Fe o cerca del centro comercial Santa Fe tienen la urna más cercana a 5 kilómetros en el centro comunitario Santa Fe. Lee también, estas son las consultas que AMLO ha hecho. Y ganado la estrategia del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue alejar las mesas de zonas de corporativas, oficinas o residenciales. La mayoría se encuentra en plazas populares, estaciones del metro, metrobús y paraderos. En esas zonas es donde más se realizan el mayor número de compra de boletos de avión. En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, las mesas más cercanas se encuentran en la colonia Peñón de los Baños, en el metro Pantitlano o en la colonia Adolfo López Mateos, los tres destinos colonias populares. ¡Gracias!